Los científicos, están sacado provecho de las tecnologías militares usadas en Afganistán, para detectar tesoros arqueológicos. El gobierno de Estados Unidos ha entregado a investigadores, imágenes captadas en los desiertos afganos por satélites de inteligencia y drones militares, además de datos de satélites comerciales, así como 2 millones de dólares en calidad de financiación para que estudien el material. Los científicos analizan estos sitios arqueológicos desde la seguridad de sus oficinas, lejos de Afganistán, ya que resulta demasiado peligroso hacer investigaciones en el propio terreno, debido a la lucha armada. Fruto de esta investigación se han hallado miles de asombrosos vestigios arqueológicos. El estudio ha sacado a la luz civilizaciones perdidas que prosperaban a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, incluso en épocas en las que se creía que ya no existía esta legendaria ruta comercial. El estudio refuta la idea comúnmente aceptada de que las civilizaciones diseminadas a lo largo de la Ruta de la Seda, entre Asia y Europa, entraron en declive en los siglos 15 y 16, después de que las caravanas de comerciantes dejaran de surcarlas, al abrir los navegantes portugueses la ruta marina hacia China y la India. Entre los hallazgos figuran gigantes carabasares, precursores de los actuales moteles, donde se hospedaban los comerciantes, y que fueron construidos desde épocas anteriores a Cristo, y hasta el siglo XIX. Quizá el hallazgo más asombroso, es la increíble coexistencia en la zona de religiones muy distintas. En uno de los valles, las imágenes han revelado restos de estupas budistas, templos del fuego zoroastricos y santuarios helenísticos, algunos de los cuales presentan símbolos arameos.